Sale pues, continuamos con más temas, por ahí de los temas románticos que traemos por acá para que sigan diciendo saludcita a la buena, por ahí mi gente bonita Vámonos pues ¿Qué serán de ti? Necesito saber yo de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué serán de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta cita amarte me hace bien Hoy quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué serán de ti? Hola Benito Martínez, hasta la Ciudad de México ¿Qué serán de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué serán de ti? Continuamos con más temas Por ahí de los temas románticos Que traemos por aquí en el repertorio Para el tío Chuche Marroquín También unos saluditos Vámonos Usted tiene razón en no ceder Yo sé que es este amor una locura Quizá por ser prohibida como es El hecho de adorarla No me ayuda Usted en no ceder tiene razón Pero eso el corazón no lo comprende Se aferra como meso en la ilusión De ser el dueño de usted Que usted depende Pudiéramos decir Que usted se hizo en mi vida indispensable Que estando junto a mí Poquitas cosas son más importantes En cambio si no estás Soy un gorrión sin alas Lo tiene que entender Que muero por usted Que muero por usted Recibame esta carta Y esto es tu eto Santa María Pudiéramos decir Que usted se hizo en mi vida indispensable Que estando junto a mí Que estando junto a mí Lo tiene que entender Que muero por usted Que muero por usted Recibame esta carta Que muero por usted Para que siga diciendo Saludita a la buena Continuamos Saludita a la buena